Freddy Valencia, el monstruo de Monserrati. Una denuncia por olores nauseabundos en el cerro de Monserrati, en Bogotá, llegó al descubrimiento del asesino serial más reciente en la historia de Colombia. En el noviembre de 2015, unas personas que armaban cambuches en la loma del cerro alertaron a la policía de unos fuertes olores. Al llegar al lugar a inspeccionar, se halló el cuerpo. En descomposición de una mujer. Enterrado en la zona en la que vivía Freddy Armando Valencia Vargas, quien fue capturado de inmediato y en ese momento les dijo a las autoridades que el cadáver de la mujer que habían encontrado cerca de su cambuche no era el único. Los expertos coinciden en que admitió de una los asesinatos porque es narcisista, porque, como todo asesino serial, es una persona que se siente superior. En muchos aspectos, la vida de Valencia Vargas sigue siendo un misterio. Se sabe que nació en Bogotá, que tiene 36 años y que vivió en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la capital colombiana. Durante su adolescencia era muy irritable y a los 14 años entró a una academia de artes marciales para manejar impulsos y actos de violencia. Se graduó del colegio Rafael Uribe Uribe y alcanzó a estudiar cuatro semestres de ingeniería industrial. No obstante, el consumo de drogas lo fue sacando de su hogar y lo convirtió en un habitante de la calle. Quienes lo conocieron lo recuerdan como un hombre solitario, de pocos amigos y con un carácter fuerte. Al dejar su hogar, Valencia Vargas se instaló en el cerro de Montserrat, donde montó una vivienda improvisada. Empezó a frecuentar con más regularidad zonas deprimidas de Bogotá, como la L, el Cartucho, Cinco Huecos. Allí se acercaba a mujeres adictas a sustancias psicoactivas. A través de engaños y manipulación, que es muy propio del asesino serial psicopático, les ofrecía a las mujeres comida, techo, abrigo y las llevaba hasta su cambuche en Montserrat. Una vez en la zona del cerro, asaltaba sexualmente a las mujeres y después las asesinaba mediante asfixia mecánica. El tema del abuso sexual, en el caso de Valencia Vargas, pasaba por la excitación que sentía por dominar, por controlar a su víctima, eso era lo que él más disfrutaba. Según la versión de dos investigadores del caso, el asesino aceptó haber practicado necrofilia. Valencia Vargas les contó a los investigadores que recordaba muy bien dónde había enterrado a las víctimas, pues cuando le daban ganas, las buscaba, las desenterraba y las accedía nuevamente. También recordó que el asesino les había comentado a las autoridades que los homicidios que cometió fueron para que no se corriera la voz que en Montserrat había un hombre que abusaba de mujeres. Siempre trató de respaldar sus crímenes diciendo que habían sido producto de la mala relación con su madre, de una novia que le hizo daño y del rechazo que le hicieron sentir las mujeres durante su vida. El hecho que asesinar a mujeres tenía que ver con una necesidad de mostrar dominio, de someterlas, de humillarlas. No obstante, el experto dejó claro que esas justificaciones que dio Valencia Vargas no son más que un truco, son racionalizaciones propias del psicópata criminal. Con eso buscaba ventajas judiciales, con miseración del público que lo escuchaba. Es más, a nivel general, los asesinos seriales dan razones para justificar la cantidad y la calidad de los pímenes que cometió. Cuando fue capturado, Valencia Vargas dijo que tenía una colección de mujeres. Fueron encontrados ocho restos óseos en una fosa, aunque las autoridades creen que son muchas más. Dentro de los cuerpos no hallaron ninguna menor de edad. El sujeto entregó una fosa, pero le afloró una especie de conciencia forense. Todo lo que hace para no ser perjudicado judicialmente. Y decide callar, no entrega más fosas. Las búsquedas no arrojan nuevos hallazgos. Durante la indagación, las autoridades negó que hubiera accedido de forma violenta a las mujeres. Dijo que todo fue consentido y no se allanó a ese delito. Tampoco confesó ninguna víctima menor de edad. Sabía que de hacerlo su pena en prisión sería mucho mayor. También negó la necrofilia, aunque ese delito no constituiría nada grave. Pues en Colombia el irrespeto a cadáver no es algo que le dé una pena considerable detener, según los expertos. Tuvieron un acercamiento al monstruo de Monserrate y él mismo admitió haber asesinado un promedio de 100 mujeres, incluidas menores de edad. Sin embargo, no aceptó nada de eso en las audiencias. La sensación que dejó es que es un tipo bastante agresivo y muy violento, con un control impulsivo precario, pero también muy manipulador. En cuanto a sus familiares, su padre, taxista de oficio, no supo nada de su hijo durante tres años. Volvió a tener un acercamiento con él cuando los homicidios se hicieron públicos y se mostró sorprendido por lo que había hecho Freddy Armando. Actualmente, el monstruo de Monserrate tiene dos condenas. La primera fue una de nueve años y cinco meses, pero ese veredicto fue después revisado por la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá, que consideró que la sentencia principal no fue bien calculada y la aumentó a 18 años de prisión. La segunda condena la profirió el juez segundo penal del circuito de Bogotá, quien lo sentenció a 36 años de prisión. Actualmente, el monstruo de Monserrate se encuentra recluido en el pabellón 6 de la cárcel, La Picota de Bogotá.